Señores, por favor, la cuenta. No, no, muchísimas gracias, yo particularmente estoy lleno. No, a lo mejor no me he explicado bien, me refiero que les traigo la cuenta. No, sí, muchísimas gracias, yo es que no puedo más, yo no sé tú. No, a mí no me cabe ni un alcilero de dos. Muchas gracias. Se lo repetiré otra vez, es que les traigo la cuenta. No, no, sí, ya hemos entendido, pero es que entre el primero que ha sido la lenteja es un perolón de miedo, el solomillo, luego el moste, la ensalada, los aliños, tejas, postre, el gofle. Fruta suiza, fruta, bueno, particularmente ya le digo que no nos cabe nada más, pero es que ni una, tengo la tripa como un costal, o sea, agradezca de verdad al chef de nuestra parte el detalle, como si lo hubiésemos tomado, de verdad, gracias. Lo dirá el encargado y que tome las medidas oportunas. Gracias. Y lo que está diciendo, oh, por cierto, quiero eso. Son las cuatro que tenemos que irnos, que seamos reuniones. Hacemos ya, y por cierto, qué pesada es la gente. He dicho tres veces o cuatro, no a la cuenta, no a la cuenta. Y el tío venga y va a... Perdone, el encargado insiste. La cuenta. Bueno, si no hay más remedio. Por favor, a medias. No, no, no. Insisto, José, a medias, por favor. Que sí, hombre. Está bien. Ves, esto ya es otra cosa. Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, si se puso.